muy buenas familia hoy os quiero hablar de esta joyita joint pro collagen de profit justamente lo que tenéis aquí y es que ya sabéis que soy formulador de esta marca y os quería comentar esta formulación que me parece una formulación brutal sin ninguna duda y que obviamente os dejaré toda la evidencia científica de todos los ingredientes que lleva abajo para que podáis ver uno a uno el porqué de cada ingrediente en esta pedazo formulación pero os vengo a hablar justamente de este suplemento de forma analítica vale ya veis que primero todo el producto simplemente lleva sucre rosa como edulcolante no lleva ningún otro edulcolante y es lo que hemos querido hacer con esta marca el no añadir edulcolantes que pueden ser perjudiciales incluso tendréis alguna cosita con stevia pero hemos optado por edulcolantes seguros y en dosis mínimas vale para dar el sabor también algo que me parece espectacular y me parece muy 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 importante es que como veréis casi todos los productos son sin gluten y son bajos en lactosa para cualquier tipo de público y sin demorarme más os voy a explicar uno a uno los ingredientes y el porqué están en esta formulación vamos a empezar con el primero que es hidrolizado de colágeno el hidrolizado colágeno es patente peptan que asegura la mejor calidad de ese hidrolizado colágeno y porque un hidrolizado colágeno hidrolizado colágeno ha demostrado disminuir ese dolor articular dolor muscular incluso dolor óseo en patologías como artritis artrosis lesiones lesiones musculares e incluso ayudar para la recuperación de las famosas dos o agujetas es un antifamatero muy interesante con muchísima evidencia científica pero sucede algo con él con el colágeno y es que la 99 por ciento de colágenos que se venden son de mala calidad y no tenemos una biodisponibilidad alta para asegurarnos que se absorba esto nos perjudica bastante la fama del colágeno y nos dicen de colágeno no sirve para nada claro está tomando un mal colágeno obviamente es como si tomas una mala cúrcuma te va a funcionar poco opta por la mejor opción la mejor opción de colágeno son los colágenos animales y no marinos cuando veis en la etiqueta hidrolizado colágeno no se especifique qué tipo de organizado colágeno si bovino porcino aviar dudad dudad porque la gran mayoría es el de pescado que es el más económico pero que sucede con el valorizado colágeno de pescado que no se absorbe apenas porque tiene muy baja biodisponibilidad muy 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 baja para tema de piel de mejora de piel para estético sí que tiene evidencia de drogas a colágeno tipo 1 el de pescado pero si no optar por patentes como pectán que el realizado colágeno pectán es de ternera y tiene una disponibilidad muy alta es de las más altas junto con el de lesterlón de pollo vale que es el patente uc tipo 2 entonces optar por hidrolizados de colágeno animal ya poder ser bovino o de pollo este caso pectán nos asegura la mejor calidad de lo realizado de colágeno y es bovino vale después de lo realizado de colágeno otros ingredientes que lleva son minerales minerales indispensables para el efecto antiinflamatorio y un efecto también analgésico como es el magnesio que sabemos que es el efecto antiinflamatorio relajante muscular también relajante el sistema nervioso central y tiene un efecto antiinflamatorio y disminuyendo incluso la proteína hace reactiva muy 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 interesante y muy necesario para cualquier lesión cuando buscamos un efecto antiinflamatorio también tiene calcio tiene hierro tiene zinc cobre manganeso silenio y cromo si ya no sabemos que con todo el zinc hace un efecto antiinflamatorio mejora nuestro sistema inmune cuando hay una lesión nuestro sistema inmune está tocado obviamente el calcio sabemos que está involucrado también para contracción muscular igual que el magnesio y el sodio y son indispensables tenerlos para favorecer una buena recuperación y una buena función muscular el manganeso también está igual que el cobre vinculado con muchos procesos en nuestro organismo entre ellos los de recuperación pero también tenemos otros ingredientes otros ingredientes muy 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 tops en esta formulación que es el colágeno además del colágeno es glucosamina y condroitina glucosamina cuando se tiene tiene efecto antiinflamatorio sobre todo digestivo y de nuestro sistema en tanto intestinal como como os decía estomacal digestivo etcétera porque tiene efecto antiinflamatorio disminuyendo tanto la que tiene hace reactiva vale que es un factor muy interesante como las interleuquinas y además tiene efecto antiinflamatorio en el cox las vías cox cox 1 cox 2 tenéis que tenerlo en cuenta pero aparte de la parte va a la redundancia del sistema de objetivo digestivo y intestinal que tiene un efecto antiinflamatorio sabemos que a diferencia de las cremas que tiene una función tópica y local cualquier antiinflamatorio tomemos púrcuma colágeno glucosamina cuando tiene va a hacer un efecto antiinflamatorio generado en nuestro organismo vale vale es inflamar donde esté hay una inflamación mayor de lo normal no por eso glucosamina condroitina aunque tiene mucha evidencia como antiinflamatorio por decirlo interno no tanto de articular también tiene mucha evidencia estos últimos 10 años como antiinflamatorio en lesiones en lesiones que sea interesante facilitar una anti un efecto antiinflamatorio para favorecer la recuperación de esa lesión o de esa patología de esa molestia entonces glucosamina condroitina son muy interesantes pero la condroitina tenemos hoy en día una patente que es la que sobresale sobre todas las demás patentes que nos asegura la máxima calidad de esa condroitina que es la patente droicon que es la que tenemos aquí una patente de condroitina enfocada al efecto antiinflamatorio articular y de sobre todo muscular además de esa condroitina tenemos después una cúrcuma en calidad en cantidad suficiente que es lo importante porque de colágeno recordar que lleva 7,8 gramos a partir de 5 gramos cuando tiene evidencia y de condroitina lleva 333 miligramos igual que de glucosamina y de cúrcuma tiene 287 miligramos de extracto de cúrcuma o sea de curcumina de extracto de cúrcuma tener más de 200 miligramos significa que llegamos a la cantidad comparativa con los 200 250 miligramos de ibuprofeno paracetamol y naproxeno que son lo que con los que se ha comparado la cúrcuma y la cúrcuma ha salido ganando al ibuprofeno paracetamol a todos estos antiinflamatorios no esteroideos que obviamente tienen efectos secundarios como úlceras digestivas provocan a largo plazo pérdida de adopción etcétera la cúrcuma no tiene esos prejuicios es mucho más interesante sentido obviamente bien pautado pero con cantidades suficientes y que sucede con la cúrcuma que es la parte negativa que tiene muy poca biodisponibilidad cuando buscamos una cúrcuma normal una cúrcuma común como aseguramos que tenga mayor biodisponibilidad que sea una mejor cúrcuma pues con una patente que nos asegura de mejor calidad patentes a día de hoy que nos asegura de mejor calidad hay muchísimas pero destacan dos novasol y cursol en este caso lo hemos optado por cursol porque tiene buena disolución en polvo cursol es una patente que va con ácidos grasos va liposomada que nos asegura la máxima calidad y la máxima absorción y biodisponibilidad de esta cúrcuma además algo que le añadimos y que nos gusta mucho es el tema de la pimienta negra que nos potencia la absorción de esta cúrcuma nos potencia absorción por la grasa nos potencia absorción por la pimienta negra algo muy 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 interesante pero no sólo nos quedamos ahí también ya vitamina c puedes decir nuestra vitamina c para que tiene beneficio pues tiene efecto sobre todo recuperación de recuperación de problemas articulares de lesiones recordad que el colágeno se absorbe a través de la vitamina c entonces colágeno tiene que ir con la vitamina c igual que la cúrcuma con grasa y con pimienta así de fácil y la vitamina c también tiene efecto también antiinflamatorio cuando ciertas interleuquinas y luego me quedan dos por comentar extracto seco de bambú estados y como ambos utilizan unos sopas en asia en china y en países como japón porque tiene efecto antiinflamatorio incluso ha ingerido en alimentos muy interesantes de cuenta incluso muchos supermercados ya el bambú es muy muy interesante el extracto seco bambú y tiene efecto antiinflamatorio y en la medicina tradicional asiática se utiliza también mucho y luego el ácido hialurónico el ácido hialurónico tanto inyectado como ingerido de forma oral tiene efecto antiinflamatorio muy interesante y es un ingrediente indispensable si buscamos un efecto antiinflamatorio aunque dentro de poco os enseñaré otra fórmula por así decirlo diferente y totalmente apta de antiinflamatorio en pastillas que será un top y ya os digo que pegará un chutazo en el mercado brutal a día de hoy este es uno de los suplementos con efecto antiinflamatorio más potentes del mercado precio calidad sin ninguna duda por las mejores parentes del mercado sin ninguna duda nada más familia si os ha gustado ya sabéis darle a me gusta os dejo los enlaces de la bibliografía de todo lo que os digo de todas las cosas cositas que os digo os dejo la evidencia científica abajo no sirve sólo hablar sino evidenciar con citaciones y con artículos científicos y si os ha gustado el vídeo ya sabéis compartir y darle a me gusta y si no me seguís ya sabéis darle a suscribiros con que la verdad que os agradezco un montón el apoyo que me estáis dando mil gracias jocuminos a tope